Estamos de vuelta y así como decía el intro de este segmento, ¿qué pasa? ¿Qué reacción tendría usted si encuentra a su hijo, independientemente de la edad que tenga, viendo pornografía? Mi cara sería esta. ¿Y la mía? ¿La cara de cuando te encontraron? Para eso está con nosotros Isa Farides, que va a conversar para ayudarnos a entender esas caras. Isa, la mía de cuando me agarraron fue horrible. Ah, es que te pasó. Ah, te ha pasado, ¿no? Ya me pasó. Estamos hablando de que agarran a los cielos. Por eso. ¿Puedes contarnos la experiencia de cómo reaccionó tu mamá? ¿Fue tu mamá? No, mi hermana. Pero bueno, vamos con la experta, que la experta debe saber más cosas que yo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, realmente es una buena oportunidad, más allá de enfocarse como padres, por supuesto, por la sorpresa, más allá de enfocarse en la emoción que le genera, la emoción negativa que le genera en ese momento, es una oportunidad para sentarse con el chico o la chica, independientemente de la edad que tenga, y explicarle el por qué existe ese tipo de material en las redes, ¿no? Explicarle cuáles son los mitos relacionados a la pornografía. Explicarle que esa no es la vivencia real del amor y del sexo, ni entre adultos, ni entre jóvenes. Es decir, los chicos tienden a creer todo lo que ven en redes y todo lo que ven a su alrededor, todo lo que ven en el mundo adulto, tienden a creer y a dar por hecho que eso es así. Entonces, como padres, es bueno decirles, mira, realmente ahí estás observando que estas parejas no están usando preservativos, lo cual no es sano, no debe ser así. Ahí estás observando que son personas que no tienen... Pero eso va a depender de la edad, ¿no? Claro. De la edad que no lo encuentres en ese momento. A ver, si es un niño de 8 o 10 años, hay que explicárselo. ¿Saben por qué? Porque el niño de 8, 10 años, que ya está viendo pornografía, que hay muchos más de lo que ustedes se imaginan, ya es un niño que seguramente el día que tú lo ves no es la primera vez que la está viendo. Vamos con la llamada para... Vamos con la llamada, que yo tengo varios intentos sobre eso. Si es menos de 8 años también. Sí, buenos días. Buenas. Buenos días. Hola, ¿cómo están chicos? Hola. Bien. Esto muy bien. Oye, mira, yo soy mamá y papá, ¿cómo se dice? Tengo un niño de 14 años. Bueno, yo sí le he notado bastante de que el niño me está viendo eso, le he encontrado incluso en su bolsa, porque a veces yo le hago requicia. Ya la máquina. Le he encontrado imágenes y le he encontrado fotitos, cositas así. Y aparte que a veces yo mando, llamo a las compañías de teléfono, que yo tengo el cable y lo mando a bloquear. Claro, todas las palabras. Me he encontrado, en el recibo de alquiler me he encontrado esas películas. ¡Oh! Y cuando voy a reclamar... La teso. ¿Cuántos años tiene? Catorce. ¡Catorce! 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 ¿Y cuando vas a reclamar, ¿qué pasa? No sé cómo, a veces trato de hablarle y decirle, porque no quiero ser muy dura ni muy suave. Hay compañeros que le pido ayuda, compañeros varones, porque no sé si es que siendo mujer, de repente él no tenga ese... Esa confianza para decirte. Esa confianza, exacto. Entonces, no sé de verdad, no sé cómo hablarle, cómo decirle, porque la gente dice, no, que eso es normal, que él es un hombre, pero yo siento que no es normal, porque yo lo veo que es como muy, obsesivo. Bueno, es que a esa edad... Bueno, ya, quédate aquí que... A esa edad... Ahí está, aquí te dice que te va a reclamar. ¿Qué pasa? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué dice, Isa? ¿Tu hijo sabe que tú sabes? Ya dijo que sí, que lo había encontrado. Ya dijo que sí, que ya lo había encontrado. ¿Qué es lo que está sucediendo con el tema de la pornografía? Pero, Isa, voy al mismo punto ya para cortarte, porque si no se nos acaba el tiempo. ¿Quién quiere hacer preguntas? Ese tema viene, eso no debe sorprendernos si venimos con una conversación desde chiquitos, que es lo que yo vengo diciendo. Ayer estaba hablando, mi hijo me dice, mamá, tengo el pirulín despierto, y yo le digo, bueno, duérmase. Entonces, si tú tienes esa confianza con tu hijo desde chiquito, cuando llega a los 14, el niño no debe tener ese problema que tiene la... No, pero no importa, asumamos que no tuvo la conversación. Está bien, pero... Entonces, tiene que explicarle, tiene que explicarle la realidad de la pornografía, tiene que explicarle que ese miembro inmenso que está viendo el niño ahí no es así. ¿Ese qué? No, todo eso es así. ¿Ese qué? ¿Tú qué sabes? No, espérense, un segundo. Digamos las vías y cargiones. Tiene que explicarle que siempre tiene que haber preservativo, que no se llega al orgasmo tan rápido, que las mujeres no lo disfrutan tanto como se ve allí, que esos gritos son falsos. Y si mi bebé tiene 8 años, ¿cómo le digo? Pero, mi amor, lo que pasa es que el orgasmo y el condón, y tiene 8 años, ¿cómo se lo explico? ¿Usa esas palabras textualmente o cómo hago? Textualmente porque el niño ya la ha estado viendo. Pero una pregunta, pero no... Hay que explicarle a la verdad, Miguel. Pero no nos hemos sentado al pedazo de la historia. O sea, hemos hablado de lo que nosotros le vamos a comunicar a los niños, pero no hemos escuchado lo que los niños tienen que decir sobre eso. Es correcto. O sea, de repente el niño tiene una información que tú de repente puedes encarrilarlo, porque si tú le vas a meter la información y él está viendo otra, como por ejemplo... Estoy de acuerdo, Miguel. La verdad, tú has dicho un muy buen punto que se me había saltado decirle. ¿Saben por qué? Porque realmente las ventanas de páginas de pornografía son invasivas. El niño está viendo comiquitas y la ventana entra y el niño por curiosidad... Sí, pero Isa, no descarreglemos lo que dice Miguel, porque te voy a explicar. Ana me dice, mamá, quiero tener novia. Y yo dije, ¿y pa' qué? Dice, ay, pa' ir al parque. O sea, mira lo que él relaciona a la novia, pa' compañía, nada más pa' ir al parque. ¿Qué edad tiene él? 9. El tema es que es lo que dice Miguel. A lo mejor yo estoy pensando que él quiere novia pa' algo y lo que está pensando es él es pa' ir pa'l parque. Entonces, es importante lo que está diciendo él. No, mamá, mire, es totalmente de acuerdo. Sí, hay que escucharlo. Hay que escucharlo porque está viendo cómo llegó a esa ventana, cómo lo abrió. Y ahora es más peligroso, ahora es mucho más peligroso porque antes para ver pornografía tú tenías que ver una revista o si ibas a la farmacia y buscabas a alguien más grande que tú que te compraron una revista para que te la pasara o se la endosaban entre los compañeritos. Ahora, ¿cuál es el otro lado? Entró en pánico porque ahora mi sobrinita que tiene dos, tres, cuatro años, tiene una tabla. Entonces, tiene una tabla, tiene el celular de la mamá, digo, podemos bloquearlos, pero a veces hay cosas que están desbloqueadas y uno no puede hacer nada. Miren, señora. Oye, es horrorizante explicarlo. ¿Qué tema dijo que el niño compró la compañía de teléfono? Yo le voy a mencionar algo. O el control. El niño ya está viendo pornografía, sea la edad que tenga. Es malo. Entonces, te tienes que saltar muchos pasos. Giovanna dice, sí, pero ¿cómo le explico? Si tiene ocho años, ya está viendo pornografía. Es malo. Hay pasos que te vas a tener que saltar y es hablarle con mucha realidad al niño respecto a lo que está viendo. Isa, ¿es malo que un niño esté en el baño o que esté viendo pornografía? Claro que sí. Y te voy a decir porque nosotros tenemos... Yo no me puse brutito tampoco. Nosotros tenemos en el cerebro... Ha sido natural, digo, mi generación fue natural. Tenemos una sustancia en el cerebro que se llama epenefrina. Esta sustancia actúa como un pegamento de imágenes que va formando en tu cerebro una especie de biblioteca. Archivos, archivos. Archivos que están allí. Entonces, entre más temprano el niño tiene acceso a pornografía, más desvirtuada va a estar su identidad. Pero Isa, entre más se los prohíbas, más lo va a querer hacer. Claro, porque es lo prohibido. Pero es que totalmente de acuerdo. Pero tú le tienes que decir... Tengo dolor, pobrecita. Ojo, tú cuando le das a tu niño una tablet, un celular o le permites entrar al computador, tú le tienes que decir cuáles son los riesgos que va a correr. Y sus límites. Y negociar. Y si yo tengo una bebé, niña, también le tengo que hablar así crudamente a mi princesa. Tú estás preocupada lo que le tiene que decir a la princesa. Es verdad, tienes toda la razón. Hay que negociar con los niños contraseñas, horas de uso, los peligros. Hay que prevenir el llamado grooming. El grooming es ese adulto que se esconde. Es un groomer que se esconde, se hace pasar por un niño. Eso me da risa. Mi hijo no tiene ni tablet, ni celular. Y en la escuela se lo presta un compañero. Yo quería decir... Pero si sabe los riesgos. Ok, yo casi no lo hago. Yo quería decir que cuando uno ve la pornografía o lo que sea que sea alarmante, por primera vez a uno la alarma. Pero ya cuando lo ves por segunda, tercera, cuarta vez, ya lo empiezas a ver como algo normal. Y ya el niño, eso le va a quedar aquí y va a decir, ah, yo quiero hacer eso y ya no le va a importar. Como ya lo ha visto varias veces, ya no le va a importar querer probar él antes de todo. Pero la información va a ser más fácil porque ya lo vio. Y va a querer hacer lo que dio ahí, lo cual realmente no es real. Definitivamente que este es un tema muy complejo, Isa, y hay que darle una segunda parte porque nos quedamos cortos de tiempo. Totalmente. Lo que es cierto es que ustedes tienen que explicar en su casa. Expliquen en su casa y evitense esos momentos engorrosos como el que acaba de decir Giovanni Michel, que está horrorizado. Porque hay que explicar. Sí, y tome precauciones, bloqueen. Pónganle tiempo, como dice Isa, pónganle el tiempo a su tablet. Contraseña. Pónganle restricción de mayores de edad, contraseña, todas esas cosas. Así como hay facilidades, también hay metodologías para buscar. El truco es conversa con su bebé. Punto.